Se llevó a cabo la segunda reunión anual de motociclistas en Salamanca. El Salón Corral fue la sede que albergó a más de 300 motociclistas promedientes de varios municipios del estado. Estas reuniones se hacen con un objetivo, imperando la sana convivencia entre jóvenes de varios municipios, expresarle a la ciudadanía que no todos los que viajan en moto son delincuentes. A pesar de que Guanajuato atraviesa por la peor etapa en la historia en temas de inseguridad en alto impacto y que en su mayoría los responsables viajan en motos, estos jóvenes del club Under Style Salamanca se encuentran avalados por la ADMT, Asociación de Motos Tuning a nivel estatal. En el marco de esta celebración, la mayoría de los jóvenes que asisten son de entre 18 y 26 años de edad, aclarando que cuentan con el registro de las motocicletas ante la asociación y de igual forma todas están reglamentadas. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barrajas.